estaba viendo en twitter que hay gente que no entiende cómo pudo haber renunciado jj rendón y yo no entiendo como ellos no entienden por eso porque la fascinación por mentiras mira la gente compró un producto hecho porque el que hace el producto basado en la idea de un producto bajo la afección del mercadeo de un producto y después creen que el producto es el que guía algo pero es que es un chiste porque la gente le encanta mentirse lo que te digo y consumen de esa mentira una manera muy grande tú sabes que una de las cosas más importantes para un asesor político público es su imagen ese soporte extraordinario de lo que era de lo que era su imagen todo eso nos lo enseñó hace muchísimos años yo un napolitano y un napolitano siempre cuidaba eso como que es tan importante que tú seas como asesor de campaña y cosas de estas tan o más importante que el candidato pero que nadie se entere entonces aquí no se compra el cuento es que de verdad que no importa mira no importa el chiste no importa la ridiculez no importa la necesidad todas se prueban con la población y la población les encanta las compras si esto realmente me hizo sentir incómoda porque como me voy a preocupar porque renuncie y echando culpas por supuesto las culpas son de los demás mira y son titulares y son horas de discusión vacía y son personas que se empiezan a rasgar las vestiduras entre uno y el otro sin entender que siguen siendo pulga de ese mismo cojín que hay un punto en que yo siempre le someto a la gente a la pregunta si el gobierno es estúpido como siempre señalan son una partida de tarado ignorante y cada una de esas cosas como en 20 años con esa partida de genios no se ha podido hay que crees que los genios son incapaces no señor esto socialismo esto colaboración y eso si entenderlo de otra manera es no entender nada directamente es no entenderlo es querer mentirse simplemente querer mentirse querer mentirse en base al segundo pilar de lo que siempre señalo que es este pilar filial son mis amigos son mis ídolos son las ilustres nulidades que a las que siempre he amado como es posible que ellos me hayan mentido pues te mintieron te usaron y te seguirán anunciándose que no te pierdes tú por qué viene el problema ahora que el embajador de francia quedó sin gas sin electricidad cuál es el trasfondo de francia venezuela ok francia no es la primera negación diplomática que que está sufriendo ese acoso por supuesto españa también lo ha vivido por sus cuotas este la excusa es la excusa es formal es que si tú a mí no me reconoces como gobierno yo quiero que te enteres que soy gobierno porque aquello no es gobierno y si tú quieres reclamar algo ante el tratado de tratado de viena del asunto de las delegaciones diplomáticas ante qué estado está reclamando es decir para estar aquí dado que rompí mis relaciones deberías de reconocerme y si no me reconoces entonces para qué te quiero aquí esa sería la excusa formal pero lo cierto es que vamos a especular un momento vamos a especular un momento tú sabes que cuando con todo este asunto del guiado yo he dividido su 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 periodo en el periodo de primera temporada en su segunda temporada que empezó a principios de este año que era una temporada más corta y ya yo marqué pronto el inicio de la tercera temporada que es el guiado en el exilio en mi cálculo y lo conversado con distintos amigos el exilio comienza por parís comienza en francia como éste y creo que también en el gobierno se enteraron de esa parte del libreto y entonces en el momento en que el guiado pudiese soñar con ir a meterse en una en esa embajada el gobierno le dice no no todavía no te vas te vas cuando nosotros nos dé la gana por ahora no entonces le ponen esta pequeña cerca a la embajada suena muy lógico esa es la principal gracia lo interesante de todo esto es que el gobierno allí quisiera quizá está escupiendo para arriba porque siempre esas cosas hay que mirarlas un poquito más adelante porque cuando esto se complique más más adelante más allá del asunto del guiado cuando se complique de verdad frente a una acción de los eeuu el gobierno no cuenta con que alguien como macrón va a hacer lo imposible para que todo no puede avanzar entonces discutir hoy con francia por ese detalle pensando en el mañana es bastante no sé si es un error pues a menos que estén pensando en otra cosa yo no sé pero discutir con francia hoy por esto sabiendo que mañana cuentas más con con macrón como obstáculo para lo correcto simplemente por porque le tiene un una rabia troja truco este entonces no sé hasta qué punto la jugada por parte del gobierno en ese sentido sea bueno claro porque se lo están poniendo en contra y no les conviene sería una especie de aliado así necesitan tanto a guaidó todavía aquí jugando a ser oposición así así lo necesitarán de tal manera todavía que no quieren que empiece el guiado en el exilio bueno creo que en el exilio va a ser lo mismo que allí nada no lamentablemente sería mucho peor bien sí 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 mira los gobiernos en el exilio son una de las peores pesadillas que ha vivido este la política en tiempos modernos tú sabes que existe una cosa que se llama la república del saharaui no está ahí está ahí y ella vive con tu dinero con el dinero de cualquiera que pague impuestos y que esos impuestos por algún momento se direcciona hacia algún tipo de fundación de la organización de las naciones unidas está ya vive ella pasea por el mundo en aviones de cubana de aviación por supuesto que más se clara este y es un gobierno en el exilio reconocido por me imagino que los países del g-77 más china los mismos que no reconocen el gobierno de guaidó y reconocen a madura este es decir mira hay un amplio espacio para cada una de esas cosas y siempre siempre están allí es importante recordar también como gobierno en el exilio que tiene un carácter de éxito extraordinario que taiwán es la república de china taiwán reclama ejercer el gobierno en el exilio de china continental sí eso sí entonces esos son los gobiernos en el exilio hay muchísimos más ejemplos pero bueno que la gente esté consciente de que cuando mañana el guiado está en el exilio y sea gobierno en el exilio monte y nombre ministro y no comisionados y decida desde su periplo y desde algún avión que quizás se lo facilite cubana de aviación es organizar un gobierno sepan lo que es un gobierno en el exilio es así que me la desayuno ahora detuvieron hoy a 39 militares desertores en venezuela no dijo cuando vladimir padrino lópez no ofreció muchos detalles pero supuestamente eran desertores vinculados a la fracasada incursión de días atrás se habló de esto o todavía en venezuela no no se lo toca el tema no se le toca de las mil maneras y cundido de mucha desinformación porque una de las principales herramientas del régimen es generar información con media verdad o simplemente con mentiras espectaculares que le encanta a la gente entonces no hay información real de absolutamente nada todo lo dicho puede ser verdad todo lo dicho puede ser una absoluta mentira en realidad simplemente no tiene la mayor importancia más allá de las vidas que se pierden sí sí solamente rosnef que raro vendió su operación petrolera en venezuela una empresa de seguridad rus no obviamente no para eludir sanciones no ronet fue el líder de las sanciones ahora porque porque rosnef es una empresa internacional hemos hablado varias veces el capital de rosnef tiene hasta british petroleum como un gran accionista entonces esos accionistas le dijeron a que mira no sigas mezclando a la empresa que estamos agarrando sanciones entonces la empresa le vende a su parte rusa este a rusia el el control operativo que tenía sobre venezuela rusia tiene el control político el control operativo el control todos los hilos todos los controles pero son compartidos toma chino tú un ratico el dorgan no tiene nada que hacer toma toma aquí los controles un momentico y así y eso es lo que está haciendo venezuela hoy ahora le han puesto un nombre a la petrolera rusa rosarubes neft que es yo me hubiera dejado rosnef que era más fácil esto es un lío para poder pronunciarlo por favor y cada cosa es un lío distinto tú sabes que esta semana el el gobierno del guiado se enteró la junta ad hoc que el guiado puso en pedevesa se enteró que venezuela vendió el paquete accionario que quedaba dentro de la refinería sueca ninas y ellos se enteraron ahorita entonces nosotros teníamos el 35 por ciento de la operación de esa refinería después se bajó el 15 por ciento precisamente por un asunto de sanciones y ese 15 por ciento de repente se vendió y está en manos de una fundación y ellos se están enterando ahorita bueno qué buen servicio informativo que tienen no todo es una maravilla tú no tienes idea pero hasta yo sabía que la refinería sueca ninas por eso ahí viste el punto cuántas personas miraron para al otro lado y cuánto les habrá quedado ese sí que es un punto importante como siempre nosotros insistimos desde el inicio si esta estructura hizo posible que se robara en todas las elecciones anteriores por supuesto que en donde lo pusieran iban a robar